Miren, les vamos a compartir aquí una captura, aunque sea muy ceniza, porque aquí abajo está muy oscuro y no hay muy buena claridad aunado a que el día está muy nublado y al echarla aquí está de frente al sol, miren. Es una pequeña caída de agua que está bien bonita y es espectacular, miren. O sea, la verdad es que está bastante arriesgado para estar por aquí. Es el mismo arroyo de la barranquilla que les he compartido, es el mismo que pasa en medio de nuestra comunidad, el mismo que les he compartido, el mismo de la barranquilla. Y miren las raíces de esta higuera, cómo está sujetada de la pared, es impresionante. Es súper, súper, súper bonito. No es una caída de agua tan espectacular, tan grande, pero yo creo que tiene también su encanto, miren. Es un lugar bien bonito, bien bonito. A la vez también arriesgado, peligroso, porque las piedras están muy resbalosas. Y desde luego también existe el riesgo de una caída y la posibilidad también de encontrar alguna culebra. Me platicaba mi madre en la mañana que dice que un paisano de aquí del rancho, don Gumercindo Marín, fue a recoger unas maracuyas y dice que no me supo decir bien mi mamá dónde fue, pero que vio un aullaque y que estaba al pie del camino, dice que estaba el animal. Y que se le fue, que no lo pudo matar. Y a lo mejor le desea que le haya tenido miedo o no sé qué cosa haya sido, pero desde luego que el riesgo de encontrar alguna culebra, pues siempre va a existir, es latente. Siempre, siempre. Aquí les comparto, miren. Es aquí en la mera, la mera barranquilla. Así le decimos aquí, la barranquilla. Mis perros venían conmigo, pero se quedaron por allí porque no pueden pasar en esta parte.